El escritor español Antonio Muñoz Molina dijo, cuando la barbarie triunfa, no es gracias a la fuerza de los bárbaros, sino a la rendición de los civilizados. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Vamos a ver de qué se trata el primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Uno en la vida comete muchos errores, pero ahora nadie me va a impedir que yo sea galante. Yo tengo mi conciencia limpia, que nunca le he hecho daño a nadie, pero lo que me pertenece, lo perdería hasta con los dientes. Buenas tardes, bienvenidos. Ian, descríbeme quién es Edgar, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Sí, Edgar es mi cuñado, y yo vengo a pedir que usted me conceda una orden de alejamiento para sacarlo de mi casa, para sacarlo del Estado, si es posible, y de mi vida completamente. Porque es un peligro inminente para mi familia inmediata, y no lo quiero tener alrededor. Y aparte, estoy convencido que tuvo parte en el asesinato y de que se comió a mi sobrino. Yo no tuve nada que ver con eso. Sí, tú tuviste algo que... El asesinato, que ya es bastante serio. Y de que se comió a mi sobrino. Pero me estás hablando de canibalismo, o sea, de gente que come carne humana. Sí, señora, así es. Bueno, pero... A ver, explícame los hechos de esto. ¿En qué mundo están viviendo ustedes? Déjeme explicarle. Hace 10 años, nosotros nos fuimos de Los Ángeles, donde vivíamos. Yo soy un pandillero, ex-pandillero. Vendí drogas. Pero qué raro, y tú no tienes ni tatuajes. Yo tengo mis tatuajes, señor. Ah, sí, tienes. Yo lo que ya no quiero ser... Esa vida ya no estoy para eso. Yo no... Quiero tener tranquilidad. Ya estoy muy viejo para eso. No quiero tener parte en nada de eso. Entonces, vine para la Florida. Tenemos familia acá. Mi hermano y yo. Vinimos a hacer una vida nueva. Tenemos un oficio que aprendimos de nuestro padre, que es la cristalería. Entonces, vinimos y abrimos una cristalería, un negocio. Para ya dejar eso atrás. Entonces, hace dos meses, este señor se aparece en la casa. Llego del trabajo y me lo encuentro y digo... O sea, eres hermano de tu esposa. Sí. Correcto. Entonces, me extrañaba. Digo, este personaje que hace en la casa. Ustedes saben, mi cuñado y eso. Pero me extrañó porque dije... Él no pensaba salir de allá. Y él estaba también metido en las pandillas y todo. Claro, él estaba profundamente metido en las pandillas. Ok. Y mi sobrino estaba envuelto en todo eso también. Y cuando vinimos, él no quiso venir. Sí, es cabeza loca un muchacho joven. Nosotros tratamos de darle consejos. Usted sabe que yo fui también cabeza loca, imagínese. Entonces, traté de decirle, mira, vete con nosotros, que vas a tener un porvenir mejor. Vamos a dejar esto atrás. Vamos a ponernos para las cosas. Pero no quiso. No quiso. Desafortunadamente, se quedó. Y bueno, me encuentro el personaje este en la casa y ya se imagina. Le digo a la hermana, ¿qué es lo que él hace aquí? Me dijo, no, vino de vacación. Vino de vacación. Yo no soy bobo ni tengo... Usted sabe. Yo no nací ahí él. Entonces, digo, bueno, este tipo está huyendo de las pandillas. Él hizo algo ilícito allá. ¿Que se está escondiendo aquí? Exacto. Entonces, lo que va a pasar es, va a causar que vengan y van a causar problemas en mi casa, derramamiento de sangre. Algo va a pasar ahí entre mi familia, ahí inocente. Y entonces, yo no puedo tener eso. He venido por eso. Para que usted lo aleje. Ahora, ¿cómo tú dices? Porque tú dices que él estuvo involucrado en la muerte de ese sobrino que me dijiste, cabeza loca, que se quiso quedar allá. Claro. Y además, un acto de canibalismo. Sí, señor. ¿Cómo tú me dices? ¿Por qué tú crees que él está involucrado en esto? Bueno, la cosa es que después de ese fin de semana, después de los dos meses cuando me lo encontré en la casa, él se quedó bien, todo tranquilo. Yo quería, estaba un poco inquieto y incómodo, quería sacarlo y eso. Pero bueno, tuvimos una fiesta ese fin de semana y mi hermano vino al barbecue, el padre de mi sobrino. Vino al barbecue y eso y él estaba cocinando sin camisa. Entonces, veo a mi hermano un poco, un poco, no sé. ¿Agitado? Estaba así, estaba un poco intrigoso, estaba apartado, con mala cara. Entonces, voy y le digo, Julio, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué está pasando? Cuéntame qué pasó. ¿Tú no te estás divirtiendo? ¿Qué sucede? Me dijo, Jan, este fue el tipo, tomó parte en el asesinato y que se comieran a mi hijo. Entonces, le dije, Julio, ¿cómo eso es posible? Si este es mi cuñado, este... Yo no creo que eso, tú sabes. Y aparte, no puede pasar algo aquí ahora mismo porque mi hermano lo quería matar. Imagínense que mi hermano le sacó matavaca y todo y le fue para arriba. Entonces, tú sabes, tuve que tirarmele. Le digo, ¿eso no puede pasar aquí, caballero? Policía, volar. Eso fue lo terrible. Niño por medio. Entonces, bueno, nosotros chequeamos un video que no habían mandado. ¿Tú me trajiste el video? Sí, señora. Lo tengo, se lo entregamos a la producción como evidencia. Vamos a ver el video, señora. Pero usted lo va a ver, los tatuajes. Vamos a ver el video. Es el mismo. Ahí está. ¿Este muchacho, el que tú dices que es este? Ese mismo es. Miren, dile que se suba la camisa. Dile que se suba la manga para que usted... Espérate, ahora voy a mirar. Déjame ver el video. Y este es tu sobrino. Ese es mi sobrino. Y que se está afeitando. Sí. No, lo tienen como un animal. Sí, lo tienen rejado como un animal. Lo tienen afeitándose, enjaulado. Escúchale, escúchale. Escúchale la voz. Escúchale la voz. Que la voz no cambia. Ven acá. Y aquí tengo más evidencia, señora. Déjame ver tu tatuaje de esta mano. Es mismísimo. Escúchale la voz. Escúchale la voz, señor. No quiere decir que soy yo. Todos, todos lo tenemos. Tú mismo fuiste. ¿Cómo me vas a decir que no fuiste? Todos lo tenemos. Y la voz. Él siempre está diciendo que no fuiste. ¿Suena tu voz igual? Vea la foto. Tengo más evidencia, doctor. Eras tú. Sí. Eras tú. Ok. Vuelve a tu podio. ¿Le puedo presentar la otra evidencia, doctor? Sí. Por favor. Ponga la foto, señor director. Y dice que no es él. ¿Quién es de caro de decir que no es él? Este es él. ¿Ese es él? Claro que este eres tú. Mírele el tatuaje. Los tatuajes, ese mismito de él. Yo no tengo que mirar el tatuaje. Con mirarle la cara tengo. La cara identifica mejor. Al final tú estás aquí porque tú quieres que él se vaya. Que se vaya. No lo quiero ver más la cara. De tu casa. Para evitar cualquier represalia de la pandilla, de que lo vayan a venir a buscar. Que mató a mi sobrino. Aparte de que mató a mi sobrino. No le quiero ver la cara. No quiero ni estar aquí al lado de él. Ok. Yo nunca he matado a nadie. ¿Nunca he matado a nadie en los años que llevas en las pandillas? ¿Cuántos años lleva? Más de 10. ¿Y nunca has tenido que matar a nadie? Claro que sí. Porque nunca quise subir a los rancos de ser sicario o asesino. Imagínese. Yo no más soy soldado. Yo sigo órdenes. Digo, hago lo que me digan. Imagínese. Y eso es todo. Pero si sigues órdenes y haces lo que te dicen, posiblemente te manden a matar. Porque una de las cosas que las pandillas hacen es mandar a eliminar a personas que se meten dentro de su negocio y les hace daño a la pandilla. Tú me dijiste a mí que tú eras el que estabas ahí con el sobrino de este hombre. ¿Por qué se estaba afeitando? Pues para ser muy honesto, hay cosas que pasan en el cartel. Hay iniciaciones para niños sicarios, niños de 12, 13 años que se quieren convertir a asesinos. Para ellos convertirse en... Muchos niños asesinos. Para convertirse en asesinos, tienen que probar que sí son matones. O sea que parte de la iniciación es comer carne humana. O sea, lo preparamos en tacos, en tortas, en pozole, tamales, lo que sea. Como cocinita mexicana. Lo estamos afeitando para cocinarlo. Para que la carne no tuviera pelo. Exactamente. ¿Por qué tú no te largas de casa de tu hermana? Porque no puedo. ¿Por qué? Él tiene su negocio que tiene puesto, ¿verdad? Pero ese negocio no ha dicho que es por mi dinero. Mi negocio que lo puse yo. El dinero tuyo de qué cosa, chico. ¿Cómo que es dinero? ¿Tú le prestaste dinero a él? 45 mil dólares yo le presté a él. ¿Cuánto? 45 mil dólares. ¿Le prestaste? ¿Cuándo le prestaste ese dinero? En cuanto se vino para Miami. Ok. ¿Y cómo te iba a devolver el dinero a él? Con su negocio. Yo pensaba, ok, voy a invertir ese dinero que yo conseguí de mi familia, ayudarle a él. Así cuando, si algo pasara conmigo, lo que sea, tendría un backup de dinero. Un plan B. Exactamente. Para por si acaso te hacía falta. Exactamente. Y algo legal. Yo ni por él le presté el dinero a Nayeli ni a su hermano. Yo lo hice por mi hermana. Claro, pero él es esposa de él. Ningún dinero. Pero él es esposa de él. Yo entiendo, pero yo ocupo ese dinero. Yo me tengo que ir. Porque a mí me están buscando por no querer ser una, por seguir una de las órdenes que me dijeron. Yo me tengo que pelar. Yo ocupo ese dinero. Sin ese dinero, yo no puedo regresar a México. Ocupa tuya, por las decisiones que tú tomaste. Ok, pues tú estás pensando en largarte a México. No puedo ir a México y no puedo ir a Los Ángeles. Yo me tengo que fugar a donde sea. Tienes que ir a esconderte. A esconderlo. Y necesitas 45 mil dólares. Mis 45 mil dólares. Tus 45 mil dólares. Y ha venido a un programa nacional para decirle, que te vas a perder. Que la gente está loca. Si yo soy ganguera y me tengo que perder, lo último que hago es ir a casa cerrada. Yo por eso no quise venir aquí. Yo por eso no quise venir aquí. Él me trajo aquí. Van a venir a mi casa y van a matar a todo el mundo y quemar la casa. Van a matar al perro, van a matar a todo el mundo por culpa de este tipo. No es culpa. No es culpa. ¿Quién tiene testigos? ¿Quién tiene testigos? Yo tengo testigos. Yo también. ¿Y tú también? Sí. Vamos a hacer un corto receso a la vuelta. Recibimos a los testigos. Estos casos, ¿qué solución le puedo dar yo legal, señores? Y aquí es que no hay nada legal. La gente está loca. Vienen a buscar justicia. Una gente que no cree en la justicia. O que tiene su propia justicia. Regresamos enseguida. Ese señor que está ahí, él fue el que mató a mi hijo y se lo cogió. Yo no hice nada. Porque yo lo vi en el video. ¿Tú lo hiciste? 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 Es que ellos dejaron a Miguelito a cambio de su libertad. No, eso es como tú. A palo mata, a palo muere. Caso cerrado. Caso cerrado. Ian demanda a su cuñado Edgar. Le exige una orden de alejamiento. Yo agradezco que ellos estén tratando de resolver esto civilizadamente. Y no a balazos, como acostumbran ellos a resolver sus problemas. Mírenle. Todo el mundo son gangueros acá. Ex-gangueros, gangueros. Las ganas ahora están siendo controladas por los carteles. O sea que son instrumentos de los carteles. Son peores de los carteles. Mucho más complicado, mucho más peligroso. Y como parte del rito de iniciación, a muchos les hacen comer carne humana. Matan a personas y utilizan esa carne para hacer platos mexicanos. Este señor, junto con su hermano, vinieron para la Florida con un préstamo que este les había dado, el demandado, de 45 mil dólares. Y dejaron a un sobrino, al sobrino de este, hijo de su hermano allá, que también pertenecía a las pandillas y que era jovencito, cabeza loca, y quiso quedarse. Sí, de acuerdo a lo que dice él. Hace poco, este llega a su casa y se da cuenta de que este está ahí. Le dice a la mujer, ¿qué hace este acá? Nosotros que estamos tratando de no estar con estos pandilleros. Y el hermano de él, un día lo ve sin camisa, se percata de los tatuajes, lo quiere matar, porque se da cuenta que él es implicado en la muerte de su hijo. Y se forma todo este problema. Este quiere que este se largue. Y este dice, yo me largo. El problema es, no solamente me largo, me tengo que largar y me tengo que desaparecer, porque yo estoy de mala también con la pandilla. El tema es que me hace falta mi dinero, mis 45 mil dólares. Y ellos utilizaron ese dinero para abrir una cristalería acá, de la cual viven todos los familiares. y no tienes casa. Pero no le voy a dar el dinero ese. ¿Por qué? Porque no, porque ese dinero está invertido. Y aparte, él es el asesino de mi sobrino. No lo quiero ni parar al lado mío. No le voy a dar el dinero. Pero es su dinero. No, pero... ¿Es su dinero? ¿Tuvo parte en el asesinato de mi sobrino? Un momentito. Es su dinero. No, no, un momentito. Para ustedes eso es parte de la vida normal de ustedes. Es su dinero. Pero no puedo decirlo así. Y para él largarse, le hace falta el dinero. Está invertido el dinero en la compañía. Nosotros no podemos... Ni aunque la venda la compañía, no voy a recuperar. Contigo del demandante, por favor. Bueno, imagínate tú. Aunque venda el negocio, no puedo recuperar tanto para poder pagar. Y un préstamo. Y un préstamo. No, no le voy a dar el dinero. Y aparte, no te voy a dar nada. Ah, bueno, imagínate tú. A ver si te lo voy a dar. Tú te vas a ir de mi casa. Tú te vas a ir de mi casa. Ya estás actuando como ganguero. Imagínese yo. Y no puedes. Yo entiendo. Aquí tienes que actuar. Disculpe, señorita. Si tú quieres hacer un ser humano civilizado, tienes que actuar como civilizado. Yo entiendo, pero... Y si tú reconoces que lees el dinero es de él, aunque él haya matado a tu sobrino... Imagínese usted. Un momentito, sigue siendo tu cuñado y sus 45 mil dólares siguen siendo de él. ¿Y el asesino de mi sobrino? ¿Su nombre, señor? Julio. Ah, usted es el hermano. Yo soy el hermano. Usted es el hermano de Ian. El papá del muchachito... De Miguel. Sí. Que nos... Y no hemos sabido nada de él, ¿no? No, no. Pero ese señor que está ahí, él fue el que mató a mi hijo y se lo comió. Yo no hice nada. Porque yo lo vi en el video. Tú lo hiciste. Yo no hice nada. 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 Claro que lo hiciste. Elvira. ¿Tú quién eres? Soy hermana de Edgar y estoy casada de mi hermano. A ver, ¿tú qué piensas que...? Pues yo nada más quiero que mi esposo y mi cuñado nomás le den el dinero a mi hermano para que él se pueda... No va a dar ningún dinero. Para que él se pueda ir y continuar su vida. Porque para empezar... Vas a ver. Lo que ellos no le están diciendo es que ellos dejaron a Miguelito a cambio de su libertad. No, eso de... ¿Cómo tú vas a decir eso? ¿Cómo te vas a decir eso? ¿Tú me dijiste cuando estabas todos duro? Claro, yo no sé lo que tú estabas diciendo. Mi hermano, tú me dijiste eso a ella. ¿Tú no vas a decir esas cosas? Él me dijo, o sea, mamá, no se acuerda. ¿Tú sabes que lo tomas? Esa es mi sangre, ese es mi hijo. ¿Cómo me iba a saber entonces? ¿Cómo me iba a saber? Él se quedó, él quiso quedarse. ¿Ya sabes? Él quiso quedarse. Tu hermano es un asesino. Yo no sé nada. ¿Quién quiso quedarse? Es que sea que ellos en una borrachera te contaron que habían dejado al muchachito como garantía para ellos poderse separar de la pandilla. Eso es una mentira, doctor Apolo. Ah, bueno, dile por favor al señor Héctor Schwer, investigador criminal y al mayor fuente que pasen a la sala, por favor. Tu hermano es un criminal. ¿Quién a palo mata, a palo muere? A ver si sé. Tú te vas a ir de la casa. Tú vas a ver si te vas a ir o no. Te vas sin nada arrancado, te vas a ir como Beniti. Bueno, sí, ustedes resolverán esto como al estilo de ustedes. Bueno, vamos a hablar, señor Schwer, de estos cambios que han habido ahora en lo que es el funcionamiento de las pandillas. Buenas tardes, doctora. Sí, aunque esto parezca insólito, desde los años finales de los 90, se viene rumorando, debido a los confidential informants, o informantes, dentro de las diferentes mafias mexicanas, de que algunas de estas practicaban el canibalismo. Bueno, obviamente se sabe que Edilberto Lescano, más conocido como el Lasca, quien fuera el fundador de Los Zetas, conocido como el M3, ex miembro de las Fuerzas Especiales Mexicanas, quien ya fue asesinado precisamente por las Fuerzas Mexicanas, le encantaba comerse a sus víctimas en guisos, hecho con chiles rojos y con mole. Y el conocido Nazario Moreno, quien fuera el fundador de la familia michoacana y de los caballeros templarios, que precisamente me llama mucho la atención uno de los tatúes que él tiene, que se parece mucho a los de los caballeros templarios, pues este creó como rito para aquellos muchachos que eran reclutados, el que tenían que comer carne de sus víctimas para poder pasar una prueba y de esta manera prevenir que agentes de la Procuraduría General de la República o agentes de los Estados Unidos que trabajan dentro de México, infiltraran a la familia michoacana o al cartel de los caballeros templarios. ¡Qué desastre! Sí, señora. Mario Fuente, ¿usted tiene alguna información, datos, de si por ejemplo esta actividad pandillera ha infiltrado la Florida de alguna manera? Aquí no ha visto un aumento en sí, en el sur de la Florida, de estas carteles con las pandillas. Sí tengo entendido que en el Paralooeste, California, Texas sí ha visto más un movimiento. Pero yo estoy segura de que aquí también, lo que pasa es que están más calmados. Están más calmados. Yo creo que entre los carteles deben haber hecho un trato de territorio. Tú manejas este territorio, yo manejo este territorio, nos los compartimos todos, Estados Unidos es bien grande, ahí hay cantidad de adictos, porque si en México hay un problema, aquí está el consumidor, porque mientras que hayan adictos, va a haber ventas de drogas. Decisión del caso. Entrégale el dinero, haz un préstamo, entregarle el dinero y cuando tengas el dinero, tú te largas. Y que vivan todos en paz, felices los cuatro. He dicho, caso cerrado. Hacemos un 10, y regresamos con más. Yo a esta mujer la conocí en el penal, yo era oficial en una penitencería, ella era presa. Tú no te vas a enamorar de una presidiaria, hermano. Yo lo único que quiero es 250 mil dólares. Hay personas que son más bobas que otras, es así. Caso cerrado. Una persona correcta, íntegra, pulcra. Mentí, ¿cuándo yo mentí? ¿Cuándo yo mentí? De valores familiares. Tú tienes el cuestionario que tú le hiciste a ella. Sí, aquí lo tengo como evidencia. Déjame.